hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en este vídeo voy a hablar de gene keeper que es un protocolo de five dentro de oasis y os voy a contar el motivo por el cual yo he decidido retirar toda mi liquidez de este protocolo como la mayoría de los que me veis ya sabéis no soy muy dado al sensacionalismo no soy muy dado a dar noticias grandilocuentes me gusta normalmente madurar las cosas y este caso no es una excepción si he tomado esta decisión es por algo fundamentado que ahora voy a intentar explicaros lo mejor posible el por qué he tomado esta decisión bien en los últimos vídeos podíais ver que yo estaba farmeando en yuzu swap en gene keeper y de forma pues a veces más bien aleatoria en un protocolo de lending como es fountain protocol que es el segundo protocolo no contamos a vale y suave ya que vale y suave pues es una incógnita si realmente la liquidez que tienen ahí supuestamente concentrada es real o no así que solamente nos quedamos con estos tres protocolos que además fueron auditados por la propia oasis vale y gene keeper es uno de ellos en principio un dex que tuvo una salida un tanto polémica porque todos los riguards estuvieron bloqueados durante muchísimo tiempo esto provocó una presión bajista muy alta y la media la gente que tuvo aquí bloqueada pues liquidez durante creo que fue un mes o mes y pico al final pues sacó muy poca rentabilidad sí que es cierto que después sacaron aquí otro tema más en el cual aparte de holdear el token blind si nosotros bloqueamos aquí nos daban una pr a mayores con los fees es decir con x blind pero esto tampoco consiguió atraer demasiada liquidez y estamos hablando de que esto ya ha pasado bastante tiempo y desde entonces pues la verdad es que hemos tenido muy pocas por no decir prácticamente ninguna noticia sobre el equipo aún así yo al ser un protocolo auditado por el propio equipo más o menos estaba relativamente seguro dentro de la seguridad entre comillas que podemos tener en los protocolos de fight que como sabéis pues en cualquier momento incluso puede haber algún problema con un caballo de troya tipo una moneda estable como ha pasado recientemente con el protocolo de estela swap donde varias stable coins han perdido la paridad y esto ha provocado una pérdida masiva de liquidez pero en este caso no ha habido nada de eso simplemente pues da la sensación de que el equipo tiene un poquito abandonado el tema y yo la verdad es que me di cuenta a la hora de intentar hacer la reinversión aquí los a perros la verdad es que son bastante atractivos pero si tú por ejemplo en una pool de estas me da igual la que sea introduces por ejemplo 400 dólares cuando tú haces el token lp de los intercambios todo lo demás la verdad es que no hay ningún tipo de problema pero a la hora de mostrarte aquí la liquidez que tú tienes bloqueada eso no aparece de forma correcta a lo mejor si tú habías introducido por poner un ejemplo 60 dólares solamente te aparecían 10 dólares y claro eso de primeras ya genera una desconfianza de cara a mantener aquí tu inversión dentro del protocolo y estamos hablando de que yo vi ese fallo al principio pensé que había algún tipo de problema en los smart contacts pero después de revisarlo pude ver que no que cuando tú desmontabas el token lp te devolvía exactamente la liquidez que tú habías introducido te devolvía los reguas sin ningún tipo de problema entonces me puse a investigar para ver de comunicar este fallo que es un fallo en el frontend es un fallo a nivel de la página web para poder comunicárselo al equipo vale yo os voy a enseñar aquí este es el grupo de anuncios en telegram en este grupo como podéis ver la última actividad que ha habido es del 8 de junio esto es muy significativo porque en el momento de grabar este vídeo estamos a mediados de agosto decir que ya más de un mes sin ningún tipo de actividad y esto pues a ver al fin y al cabo un protocolo puede funcionar de forma autónoma por smart contacts pero eso no quita que si hay que responder de algún problema si algún programador tiene que hacer algún cambio lo que sea aquí en principio no hay nadie que esté para hacer eso yo les envié también un tweet aquí allí en keeper no tuve ningún tipo de respuesta aquí podemos ver que el último anuncio es igualmente del 8 de junio y si nos venimos al canal de discord también podemos ver que aquí del 21 de junio aproximadamente ya se reportaba este fallo se decía que está mal la interfaz de usuario que si tomas el gdp es decir el token lp y lo divides por los glp totales tienes tu parte del pool que es básicamente lo que yo os acabo de comentar que es que es un fallo de visualización entonces a ver yo no quiero ser alarmista vale no quiero que esto signifique que tenéis que sacar todos vuestra liquidez corriendo porque hay mucha gente que cuando ve este tipo de historia dice va a haber un rap o no sé qué no sé cuánto a ver si quisiera ver un rap pool ya lo hubiese habido pero que sepáis lo que hay es decir que sepáis que estáis en un protocolo que en este momento está desatendido es decir está totalmente desatendido yo lo que he hecho personalmente ha sido mover toda mi liquidez de forma provisional lo tenía la mayor parte en estables le he movido aquí a esta pool de usdc contra usdt os lo voy a enseñar para que veáis es una liquidez para mí significativa la mayor parte está aquí y después una pequeña parte la tengo aquí en rose contra usdc y otra pequeña parte la tengo aquí en rose contra usdt después hay algo más disperso de las ganancias que he ido recibiendo pero poco más entonces pues en principio esto es lo que yo voy a hacer me voy a salir de gene keeper no sé si este vídeo tendrá el alcance suficiente para que los desarrolladores lleguen a enterarse la verdad es que no lo creo si le enviáis por ejemplo un mensaje privado al administrador que se supone que sería este chico de aquí o esta persona aquí le he puesto un poquito en antecedentes y me indica que lleva muchísimo tiempo sin conectarse esto significa pues que seguramente esta persona pues ahora mismo no está en este proyecto no sé exactamente qué circunstancias pueden haberle surgido pero simplemente comentaros eso que lo sepáis no pretendo ser alarmista pero bueno las cosas hay que decirlas tampoco hay que taparlas y sin darle un dramatismo excesivo sí que me parece conveniente el hacer extensivo el intentar llegar a más gente con este mensaje a todos los que estáis dentro del protocolo o por lo menos a los que me seguís y bueno nada hasta aquí este vídeo espero que os haya servido de ayuda si es así darle me gusta suscribiros al canal compartirlo activar las notificaciones y nos vemos en siguientes vídeos un saludo a todos los que nos vemos en el próximo vídeo y 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